La cantante mexicana tiene 48 años de edad y luce una figura envidiable Ana Bárbara, 48, es una de las cantantes mexicanas más icónicas de la música regional mexicana. La intérprete que regresó a la industria para finales de 2018 con el tema «Solos», junto a Christian Nodal, dio mucho de qué hablar al compartir una serie de imágenes en bikini, a través de su cuenta oficial en Instagram. La cantante visitó Chyapas y durante su recorrido aprovechó para tomarse un baño de sol. La vida tiene sus bimols, pero sin duda nos da la oportunidad de meravillarnos con la belleza que nos tiene reservada la madre naturaleza, aquí un poco de lo que no deja de sorprenderme de mi México lindo y querido. Gracias, Chyapas. Hace dos días la intérprete compartió un vídeo en donde muestra la belleza natural de Chyapas, un estado mexicano que también es conocido por tener cascadas, la reserva de biosfera de Montes Azules, el famoso Cañón del Sumidero y la Shima de las Cotorras, entre muchas otras zonas turísticas. Chyapas.